para descubrir y conocer las funciones básicas del software BlueSky. Es un software diseñado para planificación digital, tanto para elaboración de férulas de cirugía guiada como para protecidental en general, así como también para cefalometría y eliminadores ortoóncicos, es decir, estudios cefalométricos de protecimiento. En este caso vamos a explicarles cómo funcionan las pestañas de este software BlueSky. Arriba tenemos una serie de pestañas, son nueve pestañas, cada una conteniendo alrededor de 12 a 14 opciones o funciones. Esto significa que tenemos alrededor, un poco más de 100 funciones, o alrededor de 100 funciones, si sumamos cada una de las pestañas que se desprenden aquí. De estas mismas, del total de estas pestañas, tenemos una fila, en este caso en la segunda línea, una fila, en la cual vemos íconos. Los íconos son las funciones más importantes de las pestañas, las que los fabricantes de este software consideran que son más utilizadas por el odontólogo en su práctica de planificación digital. Y al lado derecho tenemos una barra de tareas, una barra de opciones personalizada, una bandeja personalizada, porque en caso mío yo utilizo este programa regularmente y las funciones que yo utilizo han quedado abiertas para cada vez que yo ingrese a este programa. Por eso que aparece la opción de superficies, lista de implantes, lista de dientes, etc. Que ahora les vamos a explicar que es sumamente sencillo. Empecemos por las pestañas. Archivo. Tenemos varias opciones, como abrir un nuevo proyecto, como abrir un proyecto ya elaborado anteriormente, ya trabajado. Algunos otros proyectos que podamos haber tenido, no es el último, sino anteriormente, quiero volver a trabajar, ya queda un archivo de los tres últimos archivos que he trabajado. Si quiero conocer un poco más del Blue Sky, también está en español, hay una opción en español y en inglés, tenemos desbloquear un proyecto si es que lo hemos dejado con candado. La opción de guardar el proyecto, igual como guardar cómo, ya sabemos, igual que en el Office, funciona exactamente igual, igual que en el PowerPoint. Tenemos para guardar un proyecto bloqueado si es que queremos nosotros asegurarnos de que nadie abre ese proyecto tan especial que estamos haciendo, estamos elaborando. Cerrar el proyecto si es que esto que vamos a trabajar lo quiero despedir, y si me quiero despedir y volver a empezar de cero, lo cierro. Pero si no quiero empezar de cero, antes de cerrar tengo que guardar ese proyecto, ¿no? Y esto, lo que va a hacer el software es guardarlo en un formato llamado BSB, B-Labial S-B-Labial, B-A-B-S-B, o sea, Blue Sky Bio, que son las siglas de esta empresa. Luego tenemos una opción para importar el modelo STL, es decir, el modelo de estudio escaneado del paciente. Luego una opción de fabricación de guía, que también la podemos ver en paneles. Y después otras funciones ya comunes, como son exportar los datos a otros formatos, así como también si queremos comprar exportaciones, porque el software Blue Sky en realidad es gratuito, hasta el momento en que queremos que lo que vemos en la pantalla no esté almacenado en formato ST, perdón, en formato Blue Sky Bio, BSB, sino queremos convertirlo en un formato STL para poder imprimir, por ejemplo, la férula o poder imprimir el diente provisional o la prótesis que he elaborado, ¿no? En ese caso tenemos que convertir lo que está en la pantalla, que es un formato BSB, convertirlo en un formato STL y en ese momento me van a pedir que pague los 25 dólares que cuesta cada exportación en promedio. Hay varias ofertas. Pero tenemos una opción de editar, que nosotros podemos, igual que en cualquier opción de Office, que podemos recuperar la información, el paso anterior que nos hemos equivocado, etc. También si queremos cambiar el ratón, como trackball, significa que tenemos este tipo de mouse, en donde tenemos doble clic y también la ruedita, que es muy importante cuando hagamos diseño digital. Después tenemos una pestaña de herramientas, ¿no? Acá están, por si acaso, todas las opciones, como es añadir el conducto, detectar el conducto del tan inferior, algunas funciones como añadir texto, si queremos poner un texto dentro de las imágenes, y la vamos a guardar, la vamos a conservar, o la vamos a fotografiar. Luego, para dibujar curvas, se refiere a poder personalizar la curvatura de la mandíbula o la maxila, eso lo vamos a ver después, así como también medidas, ¿no? Medidas de densidad, de espesor, para ver cuántos píxeles, si por milímetro cuadrado existen, para ver si una imagen es más densa o menos densa, para medir distancias lineales, que es este peinecito, o para medir medidas angulares, como el conducto oriental inferior, que no se puede medir recto, porque no es recto, ¿no? Y algunas otras opciones, ya de manejo, más que todo tipo de escritores, ¿no? Luego tenemos una opción muy interesante, ¿no? Tenemos para ver vistas, todavía no voy a entrar en detalle eso, lo que sí es importante es esta opción de perspectivas, ¿no? Yo tengo abierto en este momento cinco ventanas, tengo cinco ventanas, una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Una, abajo a la izquierda, tengo una ventana independiente, que es la ventana 3D, y luego tengo cuatro ventanas interrelacionadas entre sí, la de abajo a la derecha panorámica, en este caso, arriba, en la izquierda, encontramos la sagital, al medio encontramos el axial, y a la derecha el coronal. Siempre el axial está al medio, y más bien se va a intercambiar de posición el axial con el sagital, dependiendo en qué son esteros, ¿no? Si el cursor está en la parte anterior, entre canino y canino, el corte sagital va a aparecer a la izquierda, pero si estamos en el sector posterior, lo que va a aparecer en el lado izquierdo va a ser la ventana, el coronal. Y estas cuatro ventanas están interrelacionadas entre sí. Para eso, utilizamos la opción ver perspectivas, implante tangencial 5, porque si yo pongo clic en implante tangencial 3, me van a aparecer solamente tres ventanas, ¿no? Después, tenemos otra pestaña de añadir implantes, cambiar implantes, sustituirlos, etcétera, reemplazarlos, ¿no? Todo lo relacionado con lo que es la configuración de los implantes que vamos a trabajar o vamos a colocar en la tomografía. Luego, una opción relacionada igual a los implantes, pero relacionada con los dientes, agregar dientes, quitar dientes, reemplazar dientes que ya estén, porque me equivoqué, cosa que un dentista, pues, sería poco probable, ¿no? O la relación de dientes, ¿no? La lista de dientes que es para mostrar las diferentes bibliotecas de dientes que existen, ¿no? Dentro de Brenes o Tutcats, ¿no? O alguna en particular que tengamos como opciones dentro de la planificación del encerado digital, ¿no? Después tenemos una opción de módulo que sí me parece importante conocer. En la, cuando abrimos la opción guía quirúrgica, tenemos tres modos de visualización, o sea, solamente queremos ver, el modo normal o básico, ¿no? Y el modo avanzado, que es el cual siempre vamos a trabajar nosotros, los profesionales odontólogos, ¿no? Y al final, una pestaña de ayuda que es universal o común a todos los ojos. Ustedes lo pueden revisar con cada. En una segunda línea tenemos íconos o dibujos, ¿no? Aquí los fabricantes ya han determinado cuáles son las opciones que un odontólogo utiliza más, ¿no? Según su criterio. Por ejemplo, la opción abrir, ¿no? El librito que se abre, abrir un nuevo proyecto. La segunda es abrir un proyecto. El tercero es guardar un proyecto, el disquete. Luego es cerrar el proyecto y empezar con uno nuevo. Estas también son las flechas para deshacer o rehacer si nos hemos equivocado en algo. Estas siguientes cinco ventanas, de las cuales a mí probablemente me gusta más la curva automática, ¿no? Aunque también puedo personalizar la curva. La personalización de curvas es el siguiente espacio. Siguiente ustedes acá. Ahí dice dibujar la curva dental. Puedo personalizar la curva de la maxila o la curva de la mandíbula, que nunca son iguales, ¿no? Después aquí tenemos un segundo icono, ¿no? Pero donde dice importar el modelo STL. Es decir, cuando quiero importar el modelo escaneado, lo puedo hacer desde aquí, o lo puedo hacer desde archivo, importar el modelo STL. Tenemos dos opciones, ¿no? Después, una opción que dice tornillo más, implante más, para agregar los implantes, añadir nervio dental inferior, añadir un diente, dibujar la curva, el escambori que es para hacer perforaciones o guías para que la férula pueda fijarse en aquellos pacientes de tubos totales, ¿no? Y después también nos vamos de frente a este punto donde aparece y dice hi todas las proyecciones. Es decir, podemos hacer invisible la curvatura. Miren, la curva amarilla. Voy a eliminar la curva. La hago invisible. O sea, hago clic, la vuelvo nuevamente visible. No la desaparezco, solamente la hago visible o invisible. Igual, el diente que hemos puesto, el escamborí que hemos puesto, el implante que hemos puesto, que lo podemos invertir también, etcétera. Podemos hacer muchas cosas para no estar retrocediendo el paso anterior, sino solamente ocultándolo temporalmente. Después tenemos aquí una opción muy interesante, el modo trackball. El modo trackball es para activar esto, el mouse con la ruedita al medio, porque es importante cuando vamos a hacer diseño digital 3D, ¿no? Después tenemos también acá arriba mover la imagen y hay tres tipos de medición que también, recuerdan, lo hemos encontrado en otras opciones de las pestañas de arriba. Luego, tenemos, finalmente, opciones que tienen que ver con pedir más piezas, si es que no hay piezas, no disponemos de piezas, porque la mayoría de ellas está acá, o cuando queremos trabajar con una nube, ¿no? que ya depende de lo que cada uno quiera disponer en este caso. Pero como ustedes se habrán dado cuenta, yo me he pasado por harto algunas de estas funciones, algunos de estos íconos, porque personalmente yo no uso tampoco exactamente estas funciones. Yo utilizo las funciones que han quedado acá abiertas, y han quedado abiertas, como decía al principio, porque son las funciones que más utilizo en práctica. Como el software es intuitivo, una vez que la abrí, la siguiente vez que instale, que abra el programa, me va a abrir estas ventanas, que ya se sabe, son las que yo personalmente utilizo más. Cada uno debe tener seguramente sus preferencias. Entonces, para resumir, en este tutorial, queremos recordar que existen tres formas de utilizar las funciones del Blue Sky. La primera forma es utilizando las pestañas, la segunda es haciendo clic directamente sobre los íconos, y la tercera opción personalizando la barra de tareas de aquí a la derecha. Eso es todo en cuanto se refiere a las funciones básicas del Blue Sky. ¡Suscríbete al canal!